¡Hola chicos! Yo soy Bluey, ella es Bingo y este es un video más de las aventuras de Bluey Bingo. Y ahí estamos, en dibujar nuestro carrito para avanzar y ganar. ¡Vámonos! ¡Mira! Mis ruedas no funcionan para esta, hermanita. Tengo que dibujar unas nuevas. Las mías tampoco. ¿Qué dibujamos? Yo digo que dibujemos cuadrados. Sí. A ver, cuadrados. ¿Qué dibujamos? ¿Cuadrados? No, yo tenía cuadrados. No, tú tenías triángulos. Ahora tenemos cuadrados. Mira. ¿Cuadrados? Cuadrados, mira, mira, mira. Un poquito. ¡Es muy cierto! ¡Sí, sí, sí! ¡Y lo hemos logrado! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí no me funciona. Espállate. ¡Una rueda se me quedó! ¡Ayúdame! ¡Una belleza, hermanita! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No puede! ¡No funciona! Creo que tengo que hacer cuadrados más grandes. ¡Ya está! ¡Yo ya pasé! ¿Ya pasaste? ¿Y cómo hiciste? Pues solamente un cuadrado enorme. A ver, un cuadrado enorme. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Y! ¡Pero así! ¡Grande, grande! ¡Grande, grande! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí estoy siendo! ¡Córrele, córrele! ¡Muy bien! ¡Que estoy en el nivel 11 ya! ¡En el nivel 11! ¡Ay! ¡Se me queda el carro! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Eso no está nada bien! ¡Eso no está nada bien! ¡Mira! ¡Ya voy en el 8! ¡Ahora voy al 9! ¡Sí! ¡Y estoy en el 15! ¡Espérame, hermanita! ¡O sea, yo te ayudo y tú no me ayudas! ¡Es que las ruedas cuadradas son impresionantes! ¡Bola de pelos! ¡Son increíbles! ¡Las cuadradas eran las supremas! ¡Ni círculo ni triángulo! ¡Pero escúchame! ¡No cuadradas chiquitas! ¡Cuadraductos! ¡Cuadraductos! ¡Sí! ¡Mía! ¡Ya estoy en el 13! ¡Ahora el 14! ¡Aquí tienes para qué! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para que me saludes! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Soy en el 20! ¡Te estás pasando todas con la idea de ruedas que te di! ¡Es impresionante! ¡Pero si yo ya había hecho esta idea! ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¿Entonces dijiste cuadrados? ¡Bola de pelos! ¡Nivel 22! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Te voy a alcanzar! ¡Córrele! 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 ¡No! ¡Me quedé atrapada! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Ruedas! ¡No me fallen! ¡No me fallen! ¡No me fallen! ¡Ya rueditas! ¡No me caí! ¡Ahora sí fallé! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está! ¡Un poco más de fuerza! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Voy a tomar más propulsión! ¡Y ahora sí! ¡Fuerza! 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 ¡Hermanita ya vienes! ¿Y si me esperas? ¡No me esperas! ¡No me esperas! ¡No estoy quieta! ¿No me ves? ¡Mígame! ¡No! ¡No te veo! ¡Oh! ¡Mis ruedas fallaron! ¡Les voy a hacer un rediseño! ¡A ver! ¡Vamos a poner esto sí! ¡Esto sí! ¡No! ¡Necesito un rediseño nuevo! ¡Un rediseño! Aquí, aquí, aquí ¿Cómo los hiciste tan grandes sin gastar tanta tinta? Dígame ¡Así rápido! O sea, no tienes que demorarte Porque si te demoras Te lo toma como si estuvieras pintando encima Tienes que hacer cuadrado rápido, rápido A ver, ahí hice un cuadradote Creo que ahí puedo Pero, ajá Cuadraten rápido ¡No me pasen las ruedas del final! ¡No puede ser! ¡Tú peyes! ¡Tú peyes! ¡Vamos! ¡Fuerza! A ver, más fuerza, más fuerza ¡Sí, yo puedo! ¡Tú peyes! Es que no entiendo por qué me pasan las ruedas adelante Pero no las de atrás ¡Ahí está! ¡Vámonos! Y ahora voy aquí ¡Ay! ¿Y cómo pasaste este? Este es muy grande ¿Mis ruedas no pasan por aquí? ¡Sí, tú peyes! ¡Sí, tú peyes! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más de fuerza! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te veo, te veo! ¡Vámonos! 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 ¡Cóllene! ¡Cóllene! ¡Ay! ¡Se me... ¡Se me... Es muy difícil doblar con las ruedas tan grandes! ¡Vámonos! ¡23! ¡Y... ¡24! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sigamos juntas! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde estoy? ¡Ey! ¡Me pusieron en el 24! ¡Sí, sí! ¿Por qué no pasaste ahí? ¡Ese es el 24! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame mi auto! ¡Ay, mi auto quedó un poco extraño! ¡No, Péllese! ¡No, 28! ¡No puede ser! ¡De verdad que te espero porque te vuelvas a quedar ahí! ¡No! Y no se te entiende nada Es que me estoy cayendo Bueno, el juego me está diciendo Dibujate otras ruedas, bingo Porque las que estás haciendo no funcionan Y es que no es ese problema, juego El problema es que no me dejan ir centrada Y me caigo por el borde Déjame, no Pero sí, déjame ir centrada Yo voy centrada No me borren mis ruedas Mis ruedas están bien Qué respetuoso es este juego, hermanito Pero tienes que hacer el cuadrado Por favor Pero cuando estoy No, a ver Déjame, déjame Porque no me dejan ir centrada Voy a hacer un círculo para poder pasar Y después sigo con mi cuadrado Mira, ahí está, ¿ves? Mi círculo podría ir con más paciencia Ahora sí, dibujo El cuadrado Así Muy bien Y ahora sí Pasamos todo con el super cuadradote Vámonos Vámonos, vámonos Ay Por aquí no quepa Aquí sí tengo que hacer círculo Muy chiquito Ahí va Muy chiquito Muy chiquito Muy chiquito Muy chiquito Apoy Ay, sí, por favor Y si me esperas en vez de decirme que me apoye Estoy esperando hace rato, te prometo No me estás espelando Ey, ¿sabías que mientras tengas las ruedas más chiquitas, más lentas vas? No sabía, pero si vas con un cuadradote Pasa todo como yo lo he pasado ¡Guau! 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 ¿En qué nivel esta semanita? Estoy en el nivel 30 Vamos avanzando al nivel 31 Vamos avanzando al nivel 31 Estamos en el nivel 32 Ya, ya sigue El 33 Ya veo a mi hermanita En la siguiente Estamos en el nivel 34 ¡Guau! Acá tienes que entrar, 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 entrar Me desborde Me desborde Me desborde Entra, centra, 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 centra Tranquila, Dios Adiós Vámonos Avancemos a los siguientes niveles Mira, aquí hay alguien Por fin entendiste que tienes que tener mis ruedas Y si tengo tus ruedas Pero a veces no funcionan, mira ¿Ves? Aquí tengo que hacer como una propulsión Porque aquí siempre se me quedan las de atrás Siempre se quedan las de atrás Sí, a ti también te está pasando lo mismo, mía ¿Y qué haces para pasar estas? No, lo sé ¿Ya ves? No, lo sé A ver ¿Ya sabes? Estábamos dibujando otro tipo de ruedas cuadradas Ya sé acá qué sirve Aquí es triangular Es muy cierto Pero yo me hice cuadrada sin funcionar Ah, ah Sí, funcionó Ah, no peguese Pero no me... ¡Me empujaste! ¡Empujaste! ¿Qué? ¿Cómo te voy a empujar? Eso no está nada bien Lo que usted me está acusando, hermanita Me voy Véñense, por favor Me voy Y eso y caigas ahí Y que ahí está bien Me voy Chao, me voy Me acusan Me acusan de cosas que yo no hice Y eso no me agrada Y eso no me agrada para nada Me voy Con mis ruedas triangulares Me voy Hermanita, veo la meta Estamos por alcanzar la meta Veo la meta Veo la meta Pero espéllame para poner mis ruedas cuadradas Te espéllate, te espéllate Vámonos Yo creo que nos quedamos con estas, ¿eh? ¿Segura? Sí, hasta que necesitamos las cuadradas Porque estas me dan mucha inestabilidad Taquilla, taquilla Mira, con estas te pasas todo Mira Mira, ya aprende Mira, ya aprende Mira, ya aprende Hermanita, mira, ya aprende 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 En que lleve A ver No se puede manejar aquí con el tal No se puede Ahora sí Ahora sí ¿Cómo que hay así? Me hice unas ruedas chiquititas circulares para pasar ahí Porque si no, tienes mucha inestabilidad ¿Ruedas chiquititas? Sí, unas circularitas, normalitas ¿Normalitas? Normalitas, te pegué aquí hermanita Acá, ya tú pegas Sí, porque con ellas hay que pasar con mucha paciencia hermanita Así es Mucha paciencia, así es hermanita Ay, ay, ay La de las circulares La de las circulares, vámonos Uy, acá no voy a pasar, espérate, espérate Espérate, espérate Espérame, te digo Te estoy espérame, hermanita, dibuja más Y a pillar, a pillar, hermanita A pillar, a pillar, a pillar A pillar, a pillar, a pillar A pillar, a pillar, a pillar Oye, pero había dibujado y no me dejó dibujar Tienen los mismos círculos Tienes que dibujar las otras Y un cuadrado, por eso te estoy diciendo que no me está tomando No te he tomado hermanita Ponle don Don, 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 don Don, 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 don Vámonos Vámonos, vámonos Ammonita, a lo mejor Las hermanitas En un auto Uy, cómo está mi auto Está todo inquinado, hermanita Está muy impresionante esto Ahí está Ahí va Vámonos Cuadrados Uy, qué cuadrados Es enorme Vámonos Avancemos Pero hay mucha inestabilidad con estos Sí, hay mucha inestabilidad Ahí está Llegamos avanzando Ya, a veces No sientes que te vas a caer Ni siquiera Ni siquiera hice un cuadrado Es un rectángulo mal hecho Ay, cuidado hermanita Oh, oh Aquí estamos en problemas Aquí estamos en problemas Ay, pasé super, ya, pido Aquí sí estoy en problemas No tengo enestabilidad para manejar recto Ah Espérame, 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 espérame Pasemos la meta juntas, por favor ¿Qué te cuesta, espérame? Y, pero te estoy diciendo que sí Espérame No vengas y despegas No, hermanita Tú debes, hermano Me haces despegarme Pero te estoy diciendo que sí Solamente ponte Ay, me caí Ay, venga, venga Vámonos Ahí estoy Vámonos A ver Puede aquí, puede aquí No Vere, chavára no Apéllese Vuelvan, ruedas, círculos Así las quiero, círculos No, pero ya sé Tienes que ser derecha Derecha, derecha Ahí está, vámonos Vamos hacia la victoria, hermanita Vámonos Llegamos al tesorio Vámonos 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 Chicos, si les gustó este video, no olvides de suscribirse Para más videos como estos Podemos hacer otro Podemos hacer otro, pero chicos Tienen que decidir si los vamos a hacer O no los vamos a hacer Ay, Dios, a tu pesada